Bien amigos, nos encontramos aquí en el Cementerio General, donde no hay mucha asistencia de público, ¿no? Estamos, por supuesto, nosotros realizando un reporte donde no existe ningún... Pocas personas, ¿no? Ustedes están apreciando. Aquí en el Cementerio General de Tarroar. Cementerio General de Tarroar No hay gente para conseguir. Cementerio General de Tarroar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.